¿Cómo andas? Bien. Qué bueno. ¿Y por qué tan... Pero has dicho un bien así como... Mitad... 50% te creí, la otra mitad no me la tragué, ¿ah? ¿Te puedo hacer una queja? Quejate todo lo que quieras, quejate todo, quejate. No, con todo esto de los circos. ¿Con esto de qué? De los circos. Ah, con esto de los circos, claro, quejate todo. Este, hay un circo que se llama Manolo y el Chorri, creo. No, es... ¿Qué? Ese es el del pollo, ¿no? Es una porquería. Claro, ese es el del pollo, el que sale un pollo y lo... Claro, sale Manolo Rojas, creo. Con un pollo todo disfrazado. Con un pollo que parece un guay, parece un disfraz con el que limpian el piso. ¡Exacto! Sí. ¡Qué asco! Sí, que alucinante. Oye, mira las caras de los chiquitos que están adentro. Horrible. Pero qué es, los chivolos salen palteados. Palteados, monses, pues... Pero los viejos, ¿cómo van a llevar a sus hijos a ver eso, no? Claro, ella sabe porque chambé en la boletería. Ella vende el algodón, ella vende el algodón. Oye, pero cómo, explícame eso, ¿tú cómo sabes eso? Lo que pasa es que, eh, yo cuando salgo con mi hermana al examenito a comprar, ya nos hemos ido al circo de Timoteo. Yo conocí, ¿no? Entonces, subiendo... Claro, el circo de Timoteo también, tú 33 años de circo de Timoteo. ¡Timoteo, Timoteo! ¡Hala, Timoteo! Ya, está bien, ya. Y subiendo, entonces subiendo, ella lee, ¿no? Y me dice, yo quiero ir ahí, porque nunca he ido. Claro. ¿Cómo le digo? Eso es ser... No, vamos ahí. Se emperró. Vamos ahí. Su hermanita se emperró, quería ir al circo del pollo. Y yo digo, ok, y eso que está todo cinco soles y soles, no sé cuánto. Y eso, es un robo, ¿ah? Para ese circo de esos es gratis. Yo más bien le pagaba a la gente para entrar. Bueno, ¿y? Y ya, pues la cosa... Y te ganaste con eso. Voy a entrar para que esta prenda. Claro. Entró, todo, creo que salió llorando. Dijo, qué asco, qué cochina, que no sé. De verdad que es una porquería. O sea, el circo del pollo, ya le vas dando con tu... Y me parece otra estupidez el circo de la ñañita. Y el circo... Está odia a los circos. Es cosa que hace un tour de circos, ¿no? Está flaca, odia a los circos. Por Dios, que nunca fue a un circo. El circo del sol también lo odia. Entonces, tiene punto para el circo, la circo de Pekín, todo. Todo, todo, a la... Mi escuelita se incendia, todo. Es César Aedo, los manda a matar a todos. Bueno, entonces, punto para el circo, la ñañita. Sí, y que no se ría mucho, porque le he visto al otro ahí caí a mi lado, ¿está? ¿Sí? Espérate, ¿qué? ¿Qué buena? ¿Lo has visto a Eric en dónde? A mi lado está el circo de Timoteo. O sea, no se ría mucho. ¡Qué echadora, no! No creo, no creo. ¿Por qué me delatas así, flaca? No creo. Se me cayó un ídolo, ¿eh? De muy arriba. Oye, beso, ¿ah? Ahí está. Chau, cuídate. Son las nueve de la mañana. ¡Pum! Punto para el circo del pollo. Ya van tres puntos. Y punto para el circo de la ñañita, que está llevando la delantera. Esto es Estudio 92, número uno en tu música. Estudio 92, número uno en tu música.